Del 1 al 5 de junio se celebrará en Salamanca la duodécima edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León y su director artístico, Carlos Gin, ha desvelado ya algunos de los artistas que actuarán en el Fácil 2016. La música balcánica de Goran Brevorik será uno de los platos fuertes de esta edición y Zar estrenará el Patio Chico como nueva sede de conciertos dentro del festival y en la Plaza Mayor se podrá disfrutar de la música de Bebe junto a Juan Celada y de grupos como Saikol y Ojos de Brujo. Estos son los primeros confirmados, pero la lista de actuaciones se irá ampliando. Además, este año el festival se presenta con una gran novedad, un pasaporte para todos los asistentes. El pasaporte propone esa travesía, el pasaporte nos va a ayudar en ese viaje. Según llegas a la ciudad, además la Fácil Crew, que es un equipo de actores de calle, que estarán casi increpando a la gente a pedirles el pasaporte, como si fuese una ciudad prohibida estar sin el pasaporte, donde además ese pasaporte tiene algo maravilloso, que es que tú puedes ir a los checkpoints, que habrá diferentes checkpoints en la ciudad, donde podrás personalizarlo, poner tu fotografía, tu nombre, y ya se convertirá en un fetiche de recuerdo del festival. La consejera de Cultura y Turismo ha destacado el papel de este festival internacional en la ciudad salmantina. Nuestro propósito es que los espectadores del Fácil se conviertan en verdaderos exploradores culturales y se adentren en una experiencia multisectorial y multisensorial por las calles de Salamanca, en los espacios culturales que viviremos desde los días 1 al 5 de junio. Para poder hacer este viaje por el arte contemporáneo a través de la música, Renfe ofrece descuentos en sus trenes durante los días del festival.